¿Cómo estamos? Muy bien. Esta es la clase número 4 del nivel intermedio 2. Estamos comenzando. ¿Teníamos tarea? ¿No? No. No, Edith. Vamos a comenzar. ¿La veo de vuelta? Sí. Ah, también. Ya somos dos. La semana pasada nosotros estuvimos conjugando algunos verbos, ¿cierto? Hola, Lisa. Hola, Doris. Hola. Hola. Minuto. Se me cayó algo. ¿Cómo estamos? ¿Todo bien? Bien. Muy bien. Acabando de llegar. Ah, corriendo, corriendo. Bueno, la semana pasada estuvimos viendo verbos en el pasado, ¿no es cierto? Vamos a ver las notas de la semana pasada. Perfecto. Muy bien. Lo que vimos fue el verbo to grow, to become, to know, to come, to do, to eat, to feel, to cut, to lose, to learn. Perfecto. Tengo aprendido varios verbos. To give, to leave, to buy, to break, and to pay. ¿Alguien tiene alguna pregunta con respecto a estos verbos? No, sí. Bueno, sabemos que hay verbos que son regulares. Los verbos regulares son aquellos que agregan una letra E, D al final en el tiempo pasado. Por ejemplo, el verbo to learn, decimos I learn en presente y después en pasado decimos learned, learned, ¿ok? Existen otros verbos, otro verbo que podría ser un verbo regular, podría ser el verbo, por ejemplo, vamos a buscar, play, play, smile, to play. Sí, eso es un verbo, claro, los verbos regulares, los verbos regulares, entonces son los verbos que agregan una E, D. ¿Tu hack? No, tu hack, no. ¿No? No, mire, el verbo to smile en el pasado sería smiled, con una D. Después el verbo to play sería played, con una E, D, al final, ¿no es cierto? Y el que acabábamos de decir era el verbo to learn, y que sería learned, con una E. D, D, al final. Hay otros verbos, ¿cuál otro podríamos decir? To live, to live, ya, es una lista larguísima de verbos regulares. El pasado sería lived, 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 work, start, to start, to start, to start, muy bien, started, to close, Ah, un momento, start, ¿ya? To close. ¿Cuál es ese? Closet, close, close, close. Closet, close. Closet. Oh, close, oh, ok. Closet. To close. To close. Closet. Y ese sería closed. Closet. No closet, closed. Closet. Closet. La E no se pronuncia, pero, hola, Maurina, ¿cómo le va? Buenas tardes, bien, profesora, muy bien, gracias. Bueno, me alegro, me alegro, me alegro. La E no se pronuncia, ¿de acuerdo? La letra E, aquí, se la estoy marcando. Es muda. Es closed. Pero la D sí se pronuncia. La D sí se pronuncia. ¿Ya? Closet. ¿Ya? Closet. Study. 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 To study. ¿Qué significa? Estudiar, ¿no? Estudiar. Study. Ups. To work. To work. Muy bien. Y el pasado sería... Momento. Worked. Worked. Ok, aquí les voy a enseñar una cosita. ¿Cuál era el otro? Walk. ¿Cuál me dijeron walk? Yes. Walk, yeah. El pasado sería walked. Con E, D. Walked. Ok. Ahora, si ustedes se fijan, hay veces que la finalización E, D, suena suave. Hay veces que suena más fuerte. Más profundo. Más... Se tiene que notar más. Eso tiene que ver... Vamos a ver más acá. ¿Por qué? Porque nosotros... Nosotros cuando usamos estos verbos, ¿no es cierto? Eh... La letra que termina... O el... Perdón, mejor dicho. El sonido con el que termina el verbo me va a marcar cómo se va a pronunciar. Les voy a contar. Por ejemplo, nosotros tenemos verbos que terminan con... Esto es solamente para los verbos regulares, ¿ok? Si cuando el verbo termina con una letra K... Con una letra K... Vamos a hacer una notita aquí. Una tablita. Si el verbo termina con una letra K, ¿no es cierto? Por ejemplo, Luke. ¿Cierto? Luke. En este caso... Vamos a tener que pronunciar el pasado como si fuera una letra D. ¿Ya? Porque la K es una letra fuerte. ¿Ya? K. Entonces decimos Luke. Luke. Entonces el E, D suena como una T. Lo vamos a poner aquí entre paréntesis que es como una T. ¿Ya? Luke. ¿Ya? Porque es una letra fuerte. ¿Ya? Ahora, hay otras letras que son también un poco... Que van en este grupo. Por ejemplo, la otra letra que va en este grupo es la letra P. ¿Ya? La letra P o la letra S. La letra S. Estoy hablando del final, del sonido final. No necesariamente la letra con que termina la palabra. ¿No es cierto? También podría ser, por ejemplo, cuando es letra CH. También suena T. Y cuando es la letra SH o la letra F. Cualquiera de estos. Aprendan esto. Es difícil al principio. Pero esto es importante. Por ejemplo, si termina con K. Entonces cuando termino el E, D. Todos los micrófonos en muy... Por favor, para que no nos despegamos. Cuando termina en E, D. Con alguna de estas letras. Siempre, siempre. El E, D. Va a sonar como una T. Pero no apetezco. Por favor, todos los micrófonos apagados para que podamos seguir con la clase. Estoy capaz de apagar el mío. Ahí. Ya la apague. Entonces, looked. Looked. Porque la K es fuerte. Looked. Es una T. ¿Ya? Vamos a ver este otro. A mist. Mist es echar de menos. ¿No es cierto? Mist. El pasado, mist. Mist. Porque la S cuesta pronunciarla cuando va una D después. Traten de pronunciar un mist, una S y después una D. Mist. Mist. Cuesta. Entonces, para hacerlo más simple, se hace con una T. I mist. ¿Ya? I mist. La otra sería watch. Como cuando vemos tele. ¿Cierto? Watch. Thank you. Say thank you. Vale. Ok. ¿Alguien tiene el micrófono encendido? Por favor. Watched. ¿Ok? Cuando es un sonido CH, escuchen bien. Sonido. No hablo yo de cómo se escribe. Porque a veces el sonido es diferente a cómo se escribe. Ya lo vamos a ver. Pero en este caso, watch es una T la que suena al final. Watched. ¿Ya? Watched. Y la otra es la cuando es un sonido SH. Finished. I finished. ¿Ya? También es una T. Finished. Finished. Es una T. Y por último, esta es la que suena como una F, pero no se escribe como una F. Por ejemplo, loved. Loved. Suena como una T. Como una F. Loved. ¿Cierto? Pero la pronunciación correcta es con una T. La F, el sonido F, perdón, va seguido de una letra T. De un sonido T. Entonces decimos looked, missed, washed, finished, loved. ¿Ya? ¿Sí? Muy bien. Ahora, hay otros verbos, otros verbos que sí suenan como si fuera una letra D. ¿Ok? La E no se pronuncia, pero los otros verbos se suenan como una letra E. Una letra, perdón, D. D. Por ejemplo, tenemos el verbo SMELT. 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 Es una D. SMELT. Dígame, Verónica, que le ayudó. No. Estoy escuchando maestra. Ok, listo. So, SMELT. Es una letra D la que va detrás. Esto, la letra ED suena D. Aquí se lo puse. Entonces lo ponemos también aquí entre paréntesis. Esto es una letra D. Muy bien. Después decimos otra letra. SAVED. SAVED. Cuando usted SAVED algo en su computadora, ¿no es cierto? O en el banco. SAVED. SAVED. Es una D. SAVED. ¿Ya? O cuando hacemos CLINT. CLINT. También es una letra D. CLINT. ROBBED. De robar. ROBBED. También es una letra D. ¿Listo? Y por último, vamos a poner la palabra PLATE. Que fue el primer verbo que vimos hoy día que lo trajo Janet. PLATE. PLATE. ¿Ya? So, SMELT, SAVED, CLINT, ROBBED, PLATE. ¿Ok? Ok. Muy bien. So, looked. Es con una T. Es más fuerte. Looked. Missed. Wanted. Finished. Loved. Esas son pronunciaciones un poco más difíciles porque una D después de cualquier sonido es difícil de poner. Ahora, ¿qué pasa cuando la palabra, no es cierto, termina con una letra D o con un sonido D? Cuando termina con un sonido D o con un sonido T, ¿cómo se pronuncia? ¿Cómo se pronuncia? Bueno, vamos a decir, por ejemplo, la palabra DECIDE. DECIDED. DECIDE. ¿No es cierto? Cuando termina con un sonido D, la palabra, ¿no es cierto? Entonces, esto suena. Agrega una sílaba. DECIDED. Agrega una sílaba. La sílaba E de DECIDED. ¿Ok? TO NEED. Agrega una sílaba. NEEDED. NEEDED. El pasado agrega una sílaba. NEEDED. I NEED. I NEEDED. ¿Ok? El pasado. Y otra, por ejemplo, WANT. WANT. El pasado WANTED. I WANTED. ¿Ok? Pasado. So, agrega una sílaba. Y por último, INVITE. 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 AGREGA una letra. O sea, perdón, una sílaba y decimos INVITED. I INVITED. ¿Ya? ¿Les quedó más o menos claro? INVITE. Ok. Vamos a hacer la letra más grande. Ahí está. Ahí espero que se vea mejor. ¿Listo? Entonces, tenemos sonidos que son seguidos de una letra T cuando están en pasado. Verbos regulares. Estamos hablando solamente de verbos regulares. ¿Cuáles son los verbos regulares? Los que agregan una letra E y T al final. Entonces, decimos. Cuando terminan con letra T, entonces LUPED. LUPED. Porque va después de una K. MIST. MIST. WASHED. WASHED. FINISHED. FINISHED. LOFED. LOFED. Significa que ese sonido lo tenemos que marcar bien para que se note que es pasado. Otros que son más suaves, por ejemplo, SMELT. SMELT. Ahora ya es una D que estamos diciendo. SMELT. O SAVED. CLINT. ROBBED. PLATE. Ahí es una letra D como dedo. Y cuando la palabra termina con un sonido D o T, entonces tenemos que agregar una sílaba más. Y decimos DECIDED. DECIDED. NEEDED. NEEDED. WANTED. WANTED. INVITED. INVITED. ¿De acuerdo? ¿Sí? Bueno, me van entonces ahora a ayudar a hacer el siguiente ejercicio. Vamos a ir a la próxima página. Ustedes me van a decir. I TALKED. ¿Cómo se pronuncia esta? ¿Cómo se pronuncia esta? ¿Cómo se pronuncia? ¿Cómo se pronuncia? ¿Cómo se pronuncia esta? I like it. Talked. Talked. No, la N no se pronuncia. Talked. I talked to my... Tienen que decirme la letra con la que van a pronunciar. Es una T. El final de esta palabra es K. ¿Cierto? K está en el primer grupo. En este grupo que está aquí. se pronuncia una T I talked suena I talked I talked I talked no talked una T la E no se pronuncia después decimos ¿saben qué significa ¿saben qué significa cuando una persona llora mucho? ¿llora con mucha putera? ¿cómo soy eso? soft ¿cuál es la letra? ¿cómo suena la letra? una D una D soft como rub soft 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 great este que está aquí graded 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 una E graded una sínema más graded ¿por qué? porque termina el sonido termina con D graded ¿ok? graded esta que está aquí es una D ya sabemos entonces que si es D o T tiene que agregar una sílaba a distinta próximo ¿está segura Luisa? ¿está segura Luisa? una D después de una A as no sé si es un sonido fuerte no maurino no es no es es una test es difícil yo sé que cuesta pero tenemos que poner un poco de trabajo ¿está bien? seguimos profesora disculpe dígame ¿cómo se puede saber cómo se pronuncia exacto? si por ejemplo nosotros ahorita nos damos cuenta todos que la pronunciación es un poquito un poquito este difícil pronunciar ¿cómo se puede practicar o que nos aconseja por favor? bueno aquí le estoy enseñando cuando se trata del verbo el regular perdón de los verbos regulares o sea los que terminan en E D en pasado cuando termina con la letra K P S o CH o SH o con el sonido F cualquiera de esas siempre le vamos a agregar un sonido T al final como T como tomate pero una T marcada se tiene que notar ¿ya? obviamente usted siempre puede ir al internet y preguntar cómo se pronuncia y practicar practicar hasta que lo aprendan pero así en regla general es lo que estamos viendo en la clase entonces usted por ejemplo dice AST AST que después de una T viene una T como tomate y la T no es una T suave es como hay un ejercicio que se hace que usted toma un papel y usted pronuncia T bueno este papel está doble tiene que ser un papel simple aquí de una pura línea aquí por ejemplo tengo este papelito aquí digo T hasta que se mueva el papel tiene que ser fuerte si el papelito se mueve entonces estoy haciendo bien el sonido ¿de acuerdo? lo mismo con la P ¿ok? esos son ejercicios que uno hace para saber si lo está haciendo bien o no si el papel se mueve entonces usted está haciendo un buen trabajo la T es muy marcada entonces decimos AST 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 ¿qué pasa con esa otra? AST ¿qué pasa con esta? HELP 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 termina con T T HELP 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 entonces aquí mire el sonido es la letra que está aquí B entonces lo pronunciamos como si fuera una T como tomar HELP 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 ¿este ya lo habíamos hablado? WAT 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 ¿qué pronuncia este? WAT como D T D WAT T no es el sonido CH aquí está ¿cuál es la letra que va? T la T T sí, claro va a la letra T so WAT 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 ¿alguien tiene WAT 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 ¿muy bien? WAT muy bien seguimos con el próximo WAT WAT este es fácil WAT 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 FILD sin la FILD FILD es una D FILD 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 oh perdón FILD es una T ¿ya? sí muy bien sí ah el próximo dice DEFENDED DEFENDED le agrega una sílaba ¿no es cierto? DEFENDED entonces ahora es una ED 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 voy a ponerlo aquí para que quede claro porque o sea una one sí ok y aquí es la letra D esto va detrás después de las B de la B de la N después de estas letras siempre va a ir el sonido D y después de todas estas letras siempre va a ir el sonido T ok muy bien DEFENDED DEFENDED ok DEFEND DEFENDED DEFEND DEFENDED ok DEFENDED 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 voy a hacer una una también si no me ocupa mucho lugar ahí está muy bien próximo sería eh ¿cuál es ese? aquí me falta una letra en este caso es una letra D D D no una D PURT 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 es una letra D ok muy bien WAIT esta otra WAITED 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 ¿qué es? agrega una letra o sea una sílaba adicional ¿cierto? porque termina en T termina en T no es cierto WAIT esta es una T WAIT WAITED tengo que agregar una sílaba adicional porque acuérdense unas palabras me terminan con sonido T otras agregan sonido D y es la que me D o T tengo que agregar una sílaba adicional entonces dice WAITED WAITED NEEDED NEEDED DEFENDED DEFENDED ¿ok? o sea la palabra sería DEFENDED DEFENDED en pasado WAIT WAITED ¿ok? próximo Enjoyed 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 ¿cuál es la letra? T perdón perdón dígame con T como tomate o D como dedo T T como tomate T como tomate ¿qué dicen los demás? ¿qué dicen los demás? Enjoy Enjoyed es una D Enjoyed es una D Enjoyed la Y es fácil la Y es fácil no es como la K que una D después de una K es difícil ¿cierto? entonces Enjoyed es una letra D va a ser letra D a menos que sea una de esas letras que cuesta pronunciar ¿no es cierto? esta otra a ver Loaded Loaded ¿qué hacemos aquí? Loaded Loaded Agrega una D una sigla adicional Loaded 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 ¿cierto? Loaded Mira esta Loaded No quise No quise ¿Qué sonido tenemos? Antes del ED ¿qué sonido tenemos? Una S ¿cierto? Kiss Suena como T Porque está aquí pues aquí está ¿Ves? Aquí está la letra ¿Ya? Ahí está Entonces suena como una T Kissed Kissed I kissed M ¿ok? I kissed him I kissed Exacto I kissed I kissed Somebody I didn't kiss him No, ahí no tiene Cuts 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 Termina con ¿Qué sonido hay antes del ED? Una T ¿no? Una T Sí ¿Y cuál sería entonces? ¿Qué sonido hay antes del ED? ¿Cuál sería? Aquí Si termina con D O T Agrega No, no No, Maurina No Y D Agrega Una sílaba adicional Porque si termina con D O con T Un momento Quiero aclarar esto Cuando yo les digo Si termina con Quiero decirles Antes del ED Antes del ED ¿Cuál es la letra que estaba antes? Aquí vemos que es una T Si es una T Entonces tiene que agregar una sílaba ¿Ok? En este caso es una S Estoy hablando del sonido No como se escribe Del sonido Kiss Una S ¿No? Kiss Entonces el pasado tiene que Está en este grupo El pasado está en este grupo Tengo que hacer un sonido T Kiss Kiss ¿Ya? En halt Me agrega una sílaba Haltet Haltet ¿Ok? Muy bien Próximo Este sonido que está aquí ¿Cuál es? GH ¿Suena? F ¿No es cierto? Porque digo I laugh Cuando río ¿No? I laugh Pero cuando se ha pasado Cuando se ha pasado ¿Cuál sonido tengo que poner? ¿Dónde está el sonido F? ¿En cuánto? I write I I I I Como tomate I Perfecto So I laughed I laughed So hard I laughed So hard ¿Qué? ¿Qué? Ahora sí Ah El próximo Perdón Edith Tengo una pregunta Dígame Justamente ahí En laugh ¿Dónde estaría en qué grupo? Porque no veo El final H Pero ¿Dónde está el grupo de H? Eso es lo que te digo Linette Lo que les digo a todos los estudiantes No estoy hablando de la forma en que se escribe Estoy hablando del sonido que hace Cuando yo te digo laugh ¿Cuál es el sonido que hace? F F ¿Y dónde está la F? Sonido F Entonces son dos O solamente es con el sonido Es solamente el sonido Es lo que estamos viendo ahora es pronunciación Pero perdón Toc Por ejemplo Toc Toc Termina en C Ahí está Es por el sonido entonces Es por el sonido Lo que estamos viendo ahora es pronunciación ¿Listo? Entonces si el sonido es K O es P O es S O O O F Entonces tenemos que agregar una T Una T Entonces en este caso el sonido de la G H es F La F La F Se agrega una T O sea El sonido que agrega es una T Vemos dos más ¿Cuál es ese? ¿Cuál es el sonido que hay antes de la E D? ¿Cuál es? D Antes de la E D hay una Antes de la E D hay una D Entonces Lo que tenemos que hacer nosotros en este caso es Agregar una sílaba So Edit Edit ¿Edit? Claro Edit We added a new line Por ejemplo Veamos este ¿Cuál es el sonido que está antes de la E D? ¿Eh? Ah Tú estás con iPhone Disculpa Tú estás con iPhone ¿Cómo te llamas tú? Me preguntan a mí Sandra Sandra Ahí está ¿Estás extendiendo Sandra? Sí, sí Muy bien A ver Voy a cambiarle el nombre Ahí está Listo So ¿Cuál es el sonido que está antes de la E D aquí? T T ¿No es cierto? Entonces agrega Este es el grupo ¿No es cierto? Agrega una E D E D So Rested Rested E D Rested ¿Ya? Rested Muy bien Rested El último El último El último Hay más Hay mucho más Les puedo dar tarea Eh Pus Oh, perdón Pus Espérame, espérame Ahora sí Pus 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 ¿Cuál es la letra que va aquí? ¿Cuál es la pronunciación que corresponde? Pus 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 No, no, Pus Mourino, no Pus La E no se pronuncia Nunca se pronuncia Pus Pus Esta E Esta E que está aquí No se pronuncia ¿Listo? Pus ¿Con la T? Pus 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 Una T Pus He Pus The line Pus 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 The line Pus 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 Termina ¿Con cuál sonido antes de la T? ¿Cuál es el sonido? Pus 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 Pero lo vamos a ver igual Y Y Y Y Y ¿Cuál es la terminación? Y Y Y Y Y Y Y Y Y como tomate Y 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 ¿Y ahora este? Yes Yeah lakes Counted Count T Counted ¿Con qué termina? Antes de la E ¿De qué teníamos? T 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 Agrega una sílaba porque terminaba en T. Entonces dice I counted. Y esta última, ahora sí que es la última. Dree. 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 La I suena I. Decimos Dree. 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 Es una D. Dree. 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 Ya. Casi siempre las vocales son, las palabras que terminan en vocal son D. Dree. Dree. O sea, la regla común aquí, la regla general es, si termina en un sonido, que se puede pronunciar con la D, entonces lleva D. Si es difícil de pronunciar, entonces lo cambiamos por T. Ahora, si termina con D o T, entonces le tenemos que agregar una sílaba adicional. ¿De acuerdo? Pero siempre va a ser D, la primera opción va a ser D, como dedo. Si cuesta mucho pronunciarlo, por ejemplo, en el caso de las palabras K, P, S, C, H, S, H, O, F, sonido F, entonces vamos a cambiarlo por una letra T. ¿Listo? D. Very good. ¿Alguien tiene alguna pregunta al respecto? ¿No? No. Muy bien. ¿Vamos a hacer ejercicio entonces? ¿Sí? Ya. Ok. We hopped. Hopped. We hopped. For the best. We hopped for the best. We hopped. Una T. ¿Cierto? Cierto. 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 Ana. Ana. Mopped. Mopped. Ana. Mopped. De flor. De flor. Ana. Mopped. Mopped. Es una T. ¿Por qué? Porque termina con sonido P. Antes de la E. Ana. Mopped. De flor. Mopped. De flor. ¿Listo? Muy bien. No las veo, chicas. Ingrid, Marta, no las veo. Otro. De es un momento. DeOTA. De demand us. Un momento. La E suena. En este país como suena la E. Y. De. De demand us. 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 Muy bien. De demand us. De demand us. adicional porque porque es el sonido que estaba antes de la ed era una vez de demand it ok muy bien el próximo si describe si describe cuál es la que suena describe no esto es una letra antes de la letra perdón, de las letras E, D nosotros teníamos un sonido B ¿no es cierto? entonces el B va aquí en esta lista mira, la que termina como She described described the homework She described the homework ¿listo? She described the homework the river floor no, the river floor the river floor 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 ok, ¿con qué termina? ¿con qué termina? ¿cuál era el sonido que estaba? floor ok, un minuto Roxana te contesto el tiro floated antes del E, D había una D floated floated exacto una letra o sea, decimos E, D agregamos una sílaba adicional porque tenemos una terminación D hola Juan, ¿qué tal? floated 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 claro, aumenta una sílaba porque estamos esta frase termina en D de river floated significa que se subió al río se subió al río ok a las personas que vienen recibiendo creo que Juan, ¿eres tú uno? muy buenas noches hola estamos viendo la pronunciación de las palabras los verbos, perdón en pasado cuando son verbos regulares y terminan con E, D como en este caso todos estos verbos que tú ves aquí terminan con E, D pero hay veces que se pronuncia la E, D o sea, la final la parte final del verbo se pronuncia como si fuera una letra D como D, D o una letra T como tonate o si es el caso de que son palabras que terminan con esas letras ya, ¿no es cierto? entonces tienen que agregar una sílaba adicional por ejemplo decíamos en el caso de las palabras que terminan con K o que terminan con S ¿viste? aquí las tengo o con el sonido CH o SH o sonido F siempre van a ser una letra T la pronunciación por ejemplo decimos es una T al final de la palabra y LOVED ¿ya? todas las que terminan con esos sonidos no con esas letras con esos sonidos entonces son palabras que vamos a tener que pronunciar en el pasado con una un sonido T de tomate al final si son palabras que terminan con L V V como barco N entonces ahora suena como una D entonces decimos smelt saved cleaned robbed played es una D al final la que suena D como dedo ¿de acuerdo? yo les voy a mandar después un video si es que lo encuentro para que lo para que lo sigan practicando y cuando terminan con sonido D o T o sea D o T cualquiera de estos dos entonces tenemos que agregar una sílaba adicional entonces decimos en vez de decir decide decimos decided en pasado decided agrega una E D al final pero la E suena como I decided needed decided ¿no? el verbo es to need to need sílaba sílaba al final y ahora estábamos haciendo ejercicio ¿de acuerdo? muy bien Roxana nos mandó un mensajito aquí nos pregunta qué significaba demanded ok demandar oh demandar demandar significa exigir ok Roxana nosotros en nuestro país usamos la palabra demandar cuando queremos llevar a alguien a la corte aquí no pero aquí cuando tú también nosotros en nuestro país decimos yo demando una explicación yo exijo una explicación ¿de acuerdo? so cuando te dicen amended an answer significa ellos exigen una respuesta de demandar an answer ok muy bien ok 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 entonces les voy a dar tarea con esto más ejercicios para que lo sigan practicando y les voy a mandar una parte de un video no muy largo en que ustedes van a poder seguir practicando con estas palabras bueno ahora vamos a seguir con los verbos irregulares ok los verbos irregulares ahí es donde viene el dolor de cabeza dijimos al principio que los verbos regulares en inglés solo que en tiempo pasado terminan con ed en pasado ¿no es cierto? terminan con ed en el pasado ¿listo? ahora todos los otros verbos que no terminan con ed en el pasado entonces se llaman verbos irregulares y hemos visto varios hasta ahora hemos visto bastantes verbos de eso y son verbos comunes verbos que usamos todo el tiempo por ejemplo ¿cuál verbo sería un verbo irregular? bueno partamos con el to be el verbo to be el verbo to be es el verbo cero está ¿no es cierto? en pasado este verbo es was was o were ¿ok? no tiene nada que ver entonces es un verbo irregular otro verbo que es irregular es el verbo to do en pasado este verbo es did 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 verbo irregular otro verbo que es pasado que es diferente en el pasado que es to go ya voy con eso to go es went went en pasado otro verbo to eat eat ops autocorrector ahí está eh to eat sería ate ate ok cambia ¿no? ¿qué otro verbo tenemos que no es regular? mire to get un segundo to cut en pasado es lo mismo cut cut ¿ya? eh ¿qué otro verbo? alguien me lo dice to get 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 to get es got got en pasado ¿se dan cuenta? el verbo estos verbos que son súper comunes los usamos todo el tiempo son verbos irregulares irregulares ¿de acuerdo? vamos a seguir ahora en esta parte de la clase vamos a empezar a hablar más de estos verbos porque son súper importantes ¿ya? ¿quién me menciona otro verbo irregular? a ver si se acuerdan de algo ¿cuánto? ¿drin? drink no drink drink ¿no es cierto? to drink el pasado es drink ¿qué otro verbo? to get ¿cómo? to get espérame to buy sería boat boat y uno pronuncia eso de una forma de escribirlo bastante peculiar ¿cuál me dijo Janet? to pay oh to pay to pay pagarnos ¿cierto? y el pasado es pay paid paid pay ¿ya? con una D to pay muy bien ¿qué otro verbo? to give ¿cuánto? give give to give ¿el pasado? gave 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 ¿ok? muy bien tenemos cientos de verbos vamos a hacer una lista completa el otro verbo es to come to become ¿el pasado? became 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 ¿qué significa to become? venir venir become become transformarse o volverse convertir convertir por ejemplo puede ser por ejemplo cuando una persona se gradúa de la universidad se convierte por ejemplo en un doctor to become a doctor to become a doctor o una persona que se convirtió en mamá to become a mother to become a father ¿sí? se convirtió en algo ¿ya? todo es el verbo que usted me acaba de decir es el verbo to come que es diferente y el pasado es came 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 ¿ok? ¿qué pasa entonces con el otro otro verbo? speak ok to speak to speak el pasado spoke spoke ¿ya? el verbo to drink un momento to begin el pasado vegan ¿cuál dijiste Juan? Juan dijiste uno ¿cierto? to drink drink como beber agua ese otro Juan to drive drink lo tenemos aquí ¿este es el que me estás diciendo? to drink to drive drive oh drive to drive to drive to drive ¿el pasado? drop 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 muy bien ¿cuál otro? sleep sleep to sleep to sleep slept slept momento su sleep el pasado sería slept 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 ¿cuál me dijiste Luisa? awake awake ¿despertar? yeah ¿y cuál es el pasado? awake perdona me estás diciendo el verbo esperar no despertar 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 wait to awake awake ¿y el pasado? to walk a walk a walk a walk el próximo verbo spend to eat a eat tenemos el to live to live to keep oh yeah to live ¿el pasado? no el autocorrector este left pero to live es un verbo regular porque termina en ed ¿cuánto te ha pasado? mira to live ¿ya? en este grupo no va este verbo porque estamos hablando de los verbos irregulares o sea los que no terminan en ed al final to keep to keep ¿lo entiendes Tejon? el pasado kept kept listo ¿cuál otro? tú sí ¿ya? sí ¿pasado? so 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 ¿ya? vamos a hacer una frase por lo menos una frase con alguno de estos verbos para que porque ya estamos por terminar para que por lo menos habíamos visto alguna frase hoy día a ver ¿qué me escribió algo aquí? ¿qué me dice? exigió exigente exigió oh sí, sí demanded oh de eso me estás diciendo ya, ya estoy un poco perdida ok una frase una frase con verbo to be en pasado eso es fácil I saw no, esperemos con el verbo to be un momento con el verbo to be I was in my school in the morning school in the morning ok muy bien ¿cuál me dijiste saw? Luisa dime tú I saw a mouse a mouse where? in my apartment in my condo 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 I was in school in the morning I saw a mouse in my condo condo le dicen a los apartamentos ok ok ¿cuántas trevas hacerme una frase en pasado? sí Juan ya 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 lo voy a pensar ok ¿morino se atreve? puedo ya hago una yo ya a ver una a ver ya Janeth lléganme ya entonces usted sigue después a mí me da igual ustedes decían si está listo morir hacemos como morir y cambiamos después a Janeth ya entonces empieza Janeth después yo ok Janeth ¿cuál? we we ate 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 we ate grill at my neighbors ¿qué cosa comieron? grill oh ok at my neighbors at my neighbors con una S al final ¿cierto? comimos grill meat at my neighbors neighbors es porque estamos ahorrándonos la parte la parte que dice house at my neighbors house grilled grilled meat we ate grilled meal at my neighbors muy bien maurino dígame ¿cuál era la suya? I was yeah I was in the church muy bien in the night last night in the night or last night last night I was at the church I was in church last night muy bien muy bien ah Verónica ¿quieres hacer una? no ok yo voy a hacer una yo Alba dime tú ok um I I leave no 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 leave no porque termina en ed ok ok I leave I leave si pero si termina en ed en el pasado es un verbo regular estamos hablando de los verbos irregulares ok irregulares yo voy a hacer lo que tú piensas ok ok it began it began to rain it began to rain comenzó a llover cierto muy bien ahora sabes una Alba I spoke spoke ya spoke I spoke English no pero cuando tú dices spoke English todavía hablas inglés eso no cambió ok tú puedes decir I spoke with my manager ok with my mother-in-law ¿no es cierto? ok ok I spoke with my manager with my boss with my boss I spoke with my boss ok perfecto muy bien otra frase que me da una frase we went to the park yesterday we went to the park sí y está bien muy bien we drove for two hours no como alguien alguien tiene el micrófono abierto y no no nos podemos concentrar 12 hours two hours to pennsylvania to pennsylvania muy bien ¿cuándo? this afternoon this afternoon no pero tiene que ser last no 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 está mal last week ok last week muy bien muy bien he 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 dropped two hours to pennsylvania last week yeah he dropped for two hours for two hours for two hours to pennsylvania last week ok very good ah una más la última dígame no 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 ok esto me lo han dicho tres veces cuando el verbo termina en pasado con las con las letras ed es un verbo regular en este caso nosotros estamos hablando de los verbos irregulares ok al principio estábamos hablando de los verbos regulares pero ya nos cambiamos de tema entonces ahora esos verbos que hablamos que terminan en ed no van en este grupo aquí están todos los verbos que no terminan en ed ok so i saw a cat a black cat on the street ok listo i saw a black cat on the street yeah i drank oh no i drank i drank no ok muy bien alguien tiene alguna otra contestación alguna otra i slept i slept too late last night ok i overslept exacto overslept cuando te quedaste dormido cuando te quedaste o sea de la mañana no te despertaste a la hora te quedaste dormido más tarde entonces te dices i overslept ya ok cuando dijiste que fue eso last night no no el overslept es el overslept es cuando en la mañana cuando se te pasa la hora de que yo 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 quiero decir que ayer dormí tarde pero aquí tienes que decir i went i went to the bed i went to bed late oh ok i went to bed late ok oh i went to sleep late ya pero lo que tú estás el verbo que estás conjugando es el ir ir a dormir oh ok ok ya muy bien hay un verbo hay un verbo que va a ser el último porque estamos pasados la hora este verbo es tu este sale siempre ustedes no lo usan nunca pero uno en el banco siempre 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 to withdraw ah to withdraw cuando hacemos un withdraw oh ya apenas lo hice oh y el pasado es with through with through entonces decimos por ejemplo i withdrew two millions me saqué dos millones in the morning saqué dos millones de dólares de la cuenta del banco no me vengan a ver i withdrew two million dollars in the month retiré o saqué maestra saqué ya saqué withdrew es cuando vas al cajero y sacas plata o cuando vas al banco y haces un cheque y te lo pagas a ti mismo withdrew withdrew cuando reciben el statement del banco siempre dice withdrew siempre dice withdrew ya bueno cuando sacan plata no están depositando ok 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 los veo si Dios quiere la próxima semana les voy a mandar la feria maestra yo puedo puedo entrar la otra semana como a la a la clase como a las cinco y media si a la hora que quieran a la hora que quieran y si los estudiantes sienten que no no es su nivel igual pueden entrar pero no no le hacemos preguntas nos dicen que no le hagamos preguntas no le hacen listo ok yo quiero mirar la clase de las cinco y media perfecto cuando si porque esta clase como que la estoy repasando si me gusta gracias maestra nos vemos si Dios quiere otro sábado les mando la tarea se las voy a mandar al final de la de las notas y el video el lunes ok muchas gracias bye bye muchas gracias bye bye thank you